Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 14 de noviembre 2022. Primera lectura. Apocalipsis 1, versículo 1 en adelante. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo, Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía, y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía. Al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano, derecha, y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial 1 El Señor protege al justo Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno. Que ama la ley de Dios Y se goza en cumplir sus mandamientos El Señor protege al justo Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito El Señor protege al justo En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo sus caminos acaban por perderlo El Señor protege al justo Evangelio Lucas 18 Versículo 35 al 43 Cuando Jesús se acercaba a Jericó Un ciego estaba sentado a un lado del camino Pidiendo limosna Al oír que pasaba gente Preguntó qué era aquello Y le explicaron que era Jesús el nazareno Que iba de camino Entonces Él comenzó a gritar Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Los que iban adelante Lo regañaban para que se callara Pero él se puso a gritar más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Entonces Jesús se detuvo Y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo cerca Le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor, que vea Jesús le dijo Recobra la vista Tu fe te ha curado Enseguida el ciego recobró la vista Y lo siguió Bendiciendo a Dios Y todo el pueblo Al ver esto Alababa a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que la paz Y el amor De nuestro Señor Jesucristo Esté con ustedes Queridos hermanos Gusto en saludarlos Un día más Hoy vemos En la primera lectura En el libro De Apocalipsis Vemos que empieza la lectura En el capítulo Uno Versículo uno Y después se brinca Versículo Capítulo uno Versículo uno Al cuatro Y de ahí se brinca Al capítulo dos Versículo del uno Al cinco Pero vamos a enfocarnos Hoy donde dice Así Le dice el Señor A la comunidad De Éfeso Conozco tus obras Tu esfuerzo Y tu paciencia Sé que no puede soportar A los malvados Que pusiste a prueba A los que se llamaban Apóstoles Sin serlo Y descubriste Que eran unos Mentirosos Eres tenaz Antes de regañarnos Antes de regañarnos O antes Antes de decirnos Nuestros errores Dios Nos dice Lo que hacemos bien En este caso Podemos apreciar Como Dios Reconoce Lo que la comunidad De Éfeso Ha hecho Dice Conozco tus obras Tu esfuerzo Y tu paciencia Sé que no puede soportar A los malvados Que pusiste a prueba A los que se llamaban Apóstoles Sin serlo Y descubriste Que eran unos Mentirosos Le dice Además Eres tenaz Has sufrido por mí Y no te has rendido La fatiga Como Dios Reconoce Y le dice Todas sus cosas buenas Todo lo que hace bien Para que La persona O la comunidad De Éfeso No diga No pues El Señor No mira Lo que yo Hago bien El Señor No reconoce Todo lo que yo Hecho por Él Pero Dios Como es Es un justo Juez Y es un buen Juez Es un juez Bueno Él reconoce Todo lo que Hacemos por Él Él Sabe Todo lo que Estamos haciendo Por Él O lo que hemos Hecho por Él Si Dios En este día Nos fuera También A regañar Personalmente A nosotros O a reprender O a amonestar Dios Dios Yo pienso Que nos diría También Lo que estamos Haciendo bien Y después Continúa A decirnos Algo que estamos Haciendo mal En este caso Dios Le dice A la comunidad De Éfeso Pero tengo En contra tuya Que ya no tienes El mismo amor Que al principio Cuantos de nosotros Tal vez Ya no tenemos El mismo amor Que al principio Cuantos de nosotros Tal vez Lentamente Nos hemos desviado Tal vez Lentamente Estamos Alejándonos Un poco Del Señor Tal vez Lentamente Nuestro espíritu Se está yendo Por otro lado Nuestro interés Por la palabra De Dios Nuestro interés Por cambiar Por servir Y por amar A Dios Meditemos Hermanos Si Tal vez Nosotros También Hemos perdido O nos hemos Olvidado De nuestro Primer amor O tal vez Ya no amamos A Dios Como lo amábamos Antes Tal vez Ya no servimos A Dios Como le servíamos Antes Dice Recuerda De donde Has caído Arrepiéntete Y vuelve A proceder Como antes Recordar De donde Hemos caído O que Cuáles son Las cosas Que nos han Desviado Cuáles son Los pecados O tentaciones O vicios O malos hábitos Que nos están Alejando Del Señor Qué cosas Nos están Desviando De su camino Cuáles son Las piedras Que tenemos Nosotros en el camino Serán Serán Personas Serán Malos hábitos Serán Tentaciones Será el pecado Serán Los ciertos lugares Será el celular Serán Las redes sociales Qué será Lo que nos Ha alejado De Dios Qué será Lo que Está haciendo Que nos Que tal A veces Nos enfriamos No sé Verdad Cada uno La Condición espiritual De cada uno En este momento Cada uno Estamos En un lugar Diferente En la escalera Espiritual Estamos En una Avanzando De una manera Diferente Pero si Alguno de nosotros Nos identificamos Con la palabra De Dios Hoy Y sentimos Que nos Hemos Desviado O sentimos Que nuestro amor Se está Apagando O sentimos Que el Señor Nos está Hablando Hoy a nosotros Que es lo que Dice el Señor Arrepiéntete Que es arrepentirse Es pedirle Perdón Es decirle Señor Perdóname Por alejarme De ti Perdóname Señor Porque lentamente Me estoy Desviando Perdóname Señor Porque Me doy cuenta De que me Me he alejado De ti Y pedirle Que nos Ayude A volver A su Camino Y Hacer Buenos Propósitos Decir Voy a Volver A hacer Más Oración Voy a Volver Tal vez A Ir Al Santísimo Voy a Tal vez Hacer Un Rosario Todos Los Días Voy a Tal vez Leer La palabra De Dios Todos Los Días Personalmente Y Hacer Buenos Propósitos Tal vez Alejarnos De ciertas Personas Tal vez Dejar Malos Hábitos Que tal vez Hemos Hemos Emprendido Estamos Haciendo Y dice Hoy La palabra De Dios Y vuelve A proceder Como antes Vuelve Vuelvamos A servirle Al Señor Como antes Volvamos A tener Ese amor Que teníamos Antes Por Dios Y por el Prójimo Y si no Lo tenemos Digámosle Señor Ayúdame A amarte Como antes O ayúdame A amarte Más Todavía Y si Sentimos Que estamos Bien En este Momento Que estamos Perseverando Que nos Sentimos Fortalecidos Y estamos Creciendo Espiritualmente Pues Digámosle Dios mío Ayúdame A amarte Más Ayúdame A nunca Desviarme Ayúdame A nunca Volver Hacia Atrás Ayúdame A amarte Más Cada día A conocerte Más Cada día Que el Señor Nos Ayude Hermanos A nunca Desviarnos De su Camino Nunca Desviarnos De su Palabra Y si Algún Día Caemos En esa Situación Que nos Alejemos De él Dice Hoy la Palabra De Dios Arrepiéntete Y vuelve A proceder Como antes Recordemos Que Cristo Siempre Está allí Con los brazos Abiertos Esperándonos Para darnos Su amor Y su misericordia Que Dios Los bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que toda la gloria Sea para nuestro Amado Jesús Cristo Señor Hoy Tú llamas Al apóstol Bartolomé Tú le dices Que lo viste Debajo De la higuera Y cuando Él supo Que tú Lo viste Debajo De la higuera Él reconoció Que tú Eras El Hijo De Dios Que tú Eras El Mesías Y Él Él te entregó Su vida Su alma Su mente Y su corazón Señor Que palabras Tan más grandes Saber Que tú Nos ves Así como Él se sintió Que tus palabras Le atravesaron El corazón Como una espada De doble filo Al saber Que tú Lo viste Con tan solo Esa frase Que tú Le dijiste Él reconoció Que tú Eras El Hijo De Dios Señor Ayúdanos A sentirnos También Nosotros Y saber Que tú Nos ves Todos los días Tú nos ves No solamente Debajo De la higuera Sino A todo lugar Donde vamos En nuestra casa En nuestro trabajo Tú nos ves Tú nos cuidas Tú nos miras Con amor Y tú nos dices Ahí está mi Hijo Ahí está mi Hija Yo la amo Yo lo quiero Gracias Jesús Por mirarnos Como a Natanael Lo miraste Debajo de la higuera Y esas palabras Señor Le atravesaron El corazón Y le atravesaron Le cambiaron Su vida Hemos encontrado Aquel de quien Escribió Moisés Y los profetas Y los profetas Es Jesús De Nazaret El hijo de José El hijo de José ¿Acaso puede Salir algo bueno De Nazaret Ven y lo verás Este es un verdadero Israelita En el que No hay dobles Maestro tú eres El hijo de Dios Maestro tú eres El rey de Israel Maestro tú eres El hijo de Dios Maestro tú eres El rey de Israel Señor Tú eres el hijo de Dios El rey de Israel Y no solamente El rey de Israel Ha sido el rey De mi vida ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes que Felipe Te llamara Yo te vi Cuando estabas Debajo de la higuera Debajo de la higuera Debajo de la higuera Maestro tú eres El hijo de Dios Maestro tú eres El rey de Israel Maestro tú eres El hijo de Dios Maestro tú eres Maestro tú eres Maestro tú eres el rey de Israel Maestro tú eres Maestro tú eres Desde el cielo tú me viste Tú me ves Tú me ves Tú me ves Desde el cielo tú me ves La enseñó en este momento Tú me viste Tú me viste Tú me viste Desde el cielo tú me viste Tú me ves Tú me ves Tú me ves Desde el cielo tú me ves Qué especial Debemos de sentirnos Saber que Dios nos ve Saber que Jesús te ve Con su mirada De benevolencia Con su mirada De bondad Con su mirada Él te mira Te mira con amor Desde el cielo Así como miró A Natanael Y lo llamó Le cambió su vida En su corazón Y todo su ser Así dile hoy al Señor Cámbiame hoy Señor Cámbiame Cámbiame Jesús Porque tú me has visto Tú me ves Maestro tú eres El hijo de Dios Maestro tú eres El rey de Israel Maestro tú eres Maestro tú eres El rey de Israel Tú me viste Tú me viste Tú me viste Tú me viste